¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Perciferando con Melani Baby y vamos a tratar de la envidia a las niños de la Sierra 2017 Guillermo Si presiento que hay peligro, mi super no me despego Si presiento que hay peligro Si presiento que hay peligro Las traiciones de repente se cruzan por tu camino De quien menos te esperabas, hasta del mejor amigo A veces que la familia se convierte en enemigo A veces que la familia Oye, pero va bien, me gusta, me gusta como canta él Y ahí le va, mi compa rosa Y es realmente cierto, pariente Poro alameño de la Sierra El envidioso no duerme Menos si te ves subiendo Se dice llamarse amigo Pa' tu vida irse metiendo Hace todo lo posible Para mirarte en el suelo Hace todo lo posible Hace todo lo posible Cuando llegan los problemas La familia es quien responde Pero no te creas que todos Hay algunos que se esconden Por eso fíjate bien Quienes son los que responden Por eso fíjate bien Está buena Cuando ha faltado el dinero Y tu vida es muy humilde Aquel que tiene dinero Ni siquiera es para decirte Pariente que necesitas Aquí estoy para servirte Pariente que necesitas La gente mira el billete y se empieza a rimar Familia que no conoces Te comienzan a buscar Y el que ni te saludaba Dice aquí está mi amistad Y el que ni te saludaba No porque tengas el peso Quieras humillar al pobre Ahorita estarás arriba Mañana quien sabe donde Al que ocupa da la mano La vida te dará el doble Al que ocupa da la mano Al que ocupa da la mano Al que ocupa da la mano Está bonita la canción Me gusta Sencilla nomás Un cuantas guitarritas Un acordeón Y la armaron Más nada Estuvo buena Estuvo bonita El envidioso al amigo Tú sabes cuando no veo Pero tú sabes que El dinero es elante Con medio A segunda le envío pendientes Gracias